Aquí andan mis capullos, mis marianochos, voy llegando al aeropuerto. No me peiné, me hice una colita. Ya me está esperando la güera ahí adentro, así que voy para allá. Según yo me vine muy arregladita, pero creo que me excedí para estas horas de la mañana. Son las 7 de la mañana. Un gramo de azúcar y tiene 20 de proteína, 22. Por eso, pero no hay que ver la media, que tenga mucha proteína sin tanta azúcar. Está hablando la experta de barras, licuados, polvos de proteínas. Te voy a explicar. Nosotros en los camerinos pedimos que nos pongan comida antes de los shows para picar, porque a veces llegamos mucho tiempo antes y sin cenar. Otra propuesta acabas de decir, es que ya no la grabé, pero es una gran, gran, gran idea que al menos todos los OV7, pues sí comemos. La problemática es que sales del concierto, una, dos de la mañana, llegas a tu cuarto, no te desmaquillas, pides cenar. Todos pedimos al mismo tiempo. Llega a las 3 de la mañana la cena. Ahorita muchas veces nos llevamos cosas de la fruta o algo de la barra que tenemos ahí en el camerino. Pero las JNS tuvieron una gran idea que les tenemos que untar, copiar, plajear. ¿Cuál es? ¿Qué es pedir bolsitas de atún? Así, en bolsitas, llegas a tu cuarto, te las llevas, un aguacate entero, para que no se haga feo, pues te llevas la bolsita, el aguacate, galletitas saladas y eso cenas en tu cuarto. O sea, ya no esperas a que te lo lleven en un service. Me encanta esa idea, yo me encanta cenar atún, en mi casa ceno atún casi siempre. Voto porque se pidan bolsitas de atún para llevar al cuarto. Las JNS muy bien, por eso tienen esos cuerpazos. Estamos por despegar y la guarda pone la mochila puesta. Sentame, guarda, ¿por qué traes la mochila puesta? Porque no me ha dado tiempo de quitarmela. Tiene que ir así y mírame. Pues ya me la voy a quitar. Bueno. Súper cómoda. Súper cómoda y con una joroba. Está suavecita. El estilo de grabar de la güera siempre es con un tripié, pero chequen cómo todo se parece a su dueño. Está súper práctico. Es ese tamaño de tripié, explícame. Fíjate, fíjate. Pongo el sal de cano, mesa, qué ole. Qué ole. Nos trajeron unas cajitas con comida, creo que es un cuernito de jamón y queso. O sea, no la puedo abrir. Ahí va, ahí va. Lo logré. Un cuernito. De tomar agua sola sintiendo, por favor. Para la voz. Mi, mi, mi. Esta es la maleta de Erika, como ya les dije. Estamos tomando esto de aquí del policía. La maleta más grande es la tuya. Es de su tamaño. Es la primer tienda y miren, hasta brillosa estoy, hasta sudé, hasta sudé. Según yo no necesitaba nada más que calzones. Este, ya llevo muchos calzones. Unas bufanditas que me encontré que ahorita para el frío y para terminar de recuperarme me van a caer muy bien. La verdad, esta marca me gusta mucho. Entonces tuve, tuve que seleccionar diversas cosas de vestir. Unos jeans, unas playeritas, unos shorts, un par de chamarras. Ay, les voy a enseñar la bolsa. Todo eso. Todo eso fue lo que sí me quedó porque me probé como el doble. El chiste es que les quiero dar un tip. Porque cuando vienes a Estados Unidos o a alguna tienda americana, te piden tu mail y uno piensa, no, no les voy a dar el mail porque me va a llegar pura basura y puras promociones. Pero, ¿qué creen? Que las promociones aquí están buenísimas. De todas las tiendas. Las llevo como todo el mes guardando los mails. Normalmente los tiro, pero cuando sé que voy a viajar los guardo. Porque llegan mails dándote descuentos extras. Y ahorita de todo lo que voy a comprar me van a hacer un 35% extra de los precios que además ya tienen aquí en los outlets. Entonces la verdad, les quiero enseñar el mail. A ver, creo que es... Ah, es este. Es un 20% más un 15% extra. O sea, last chance to take a 35%. Y hoy me lo gané. Amo venir a estos outlets. Me encantan. Pues estoy en Disney Store y acabo de decidir que voy a comprarles cositas para hacer un giveaway navideño para ustedes. Ya, perdón, disculpenme, me arreglo de olla. Ya estoy muy cansada, pero no importa. Miren, aquí hay un set de cuatro platos. Este me gusta para llevárselos. Creo que me gusta más el de atrás. El de Mimi y Miki. Creo que me gusta más ese. De Mimi, Miki y Pluto. Es que todos están padrísimos. Bueno, Mimi y Miki. Ganó este. No, ganó este. Ok. Una pijama navideña. Voy a llevar una talla M para que nadie me regañe. Una talla M. Este es como de mujer, siento. Déjenme ver si hay... Es L. Me la voy a llevar L. Esta es una pijama talla L. Luego, ¿qué más encontramos? Goofy. Igor. Vean a Winnie Pooh. Están hermosos. Lilo y Stitch. Está padrísimo. Pues a mí me gusta Goofy. Yo creo que Winnie Pooh. ¡Ay, no sé! O Igor. Winnie Pooh está más tierna. Vamos a llevarnos a Winnie. Que hay unos hoteles muy lindos también. De hecho... Yo me quiero llevar uno. Me voy a llevar uno S. ¡Ay, no! Se me hace que XS. Lo vi muy amplio. Ok. Me llevo una XS y me llevo uno M. Para el giveaway. Hace algún otro detallito navideño. Y unas sorpresas. Paré de grabar para que todo fuera sorpresa. Pero les llevo muchísimas cosas para el giveaway que voy a dar de Navidad. Está padrísimo. Estoy emocionada. Mis capullitos. Yo estoy muy cansada ya. Yo creo que después de esta tienda ni siquiera he comido. O sea, desde las 7 de la mañana estoy en el aeropuerto. 7 y media. Ya. Ya me quiero ir a dormir. Ya se me dota. Los quiero, capullos. Por supuesto, ya llené mi maleta. Y me falta lo que compré en la mañana. Y me falta esa bolsa. Esa bolsa. Pequeña bolsa. Los peluches. Voy a terminar comprando otra maleta. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Tengo que grabar esto porque seguramente Erika Saba me va a hacer la pregunta de cuál fue la ganga que compré. Y yo estaba muy orgullosa. Ahorita se los voy a enseñar. De decir que ahí está mi pestaña despegada. Y según yo me arreglé para grabar, me veo peor así con las pestañas despegadas. Pestañas despegadas. Es divina. Siempre divina. Bueno, me compré dos tenis en Puma. El primero me salió con un 30% de descuento. Y el segundo me lo dejaron en 19 dólares. ¡Horre! ¡19 dólares! Pero Regina. Pero. Entró a Victoria's Secret. Se compró una cosa hermosísima. Vean esta belleza. O sea, el precio normal, ¿no? Tipo 56.50 dólares. O sea, una lana. Una lanota. ¡4 dólares! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Denme todos! Yo, como ya había comprado en Calvin Klein mi ropita interior, ya no entré a Victoria's Secret porque claro que iba a volver a comprar. Ya, 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 ya. No puedo comprar más el día de hoy, ya. Sí podemos, Marianita. Sí podemos. Todavía puede haber cosas más baratas de 4 dólares. Así que vamos. No he comido. No importa. Primero está el shopping. Regina ni siquiera llegó a comer. O sea, nosotros ya desvariábamos, nos sentamos a comer. Y Regina apenas, miren, así hasta para llevar pidió. Hasta para llevar y chipotle, bien mexicanota. Me encanta. Te dejo comer, Regis. Gracias. ¡4 dólares! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! Sí me dio envidia. Sí me dio. ¿Cómo no? ¿Qué onda mis capullitos, mis marianochos? Pues ya estoy en el hotel después de un arduo día de compras. Yo no soy la persona más ordenada del mundo, pero además ayer me ganaron las carreras. Así que aventé todo en mi maleta. ¡Tarán! Aventé todo en mi maleta. Pero la verdad es que a mí en cuanto llego a un lugar necesito sacar todo, ordenarlo, meterlo en los cajones. Y ahí está mi parte como ordenada sobre todo, ¿no? Traje muchos maquillajes sueltos. ¡Ay! Max sacó unos colores padrisísimos. Se los tengo que enseñar. Pero bueno, traje muchas cosas sueltas porque las aventé y ya no me dio tiempo de buscar una bolsita para meterlas. Es maquillante, shampoos, bloqueador. Esto es un polvito que me pongo... Nunca les he enseñado este polvito, ¿ah? Esto me lo pongo aquí como la raíz. Es como una cera en polvo y te levanta, te da volumen. Un dry shampoo que también te da volumen. Fijar el maquillaje después de que me maquillan. Este es spray duro. Y este es finishing spray. Y todas esas cosas uso para un concierto, mis capullos. ¿Cómo ven? Bueno, ya me quité las pestañas estas. Que ya traía despegadas después de que me las pegué a las 6 de la mañana en mi casa. Antes me duraron, la verdad. Siempre viajo con un perfume. Siempre, siempre, siempre. Me encanta oler este bonito, perfumito. Me voy trayendo diferentes. Tengo varios perfumes consentidos. Tallitas desmaquillantes, chones, calcetines. Bueno, esto ahorita lo acomodo con la ropa. Desodorante. Este, medicinas. Este, para mi lavado nasal. Fíjense que yo normalmente nunca tomo aspirinas, Tylenol, Zavils o nada de eso. Ahora con lo de la bronquitis y la sinusitis, que me estuvieron dando muchos de escortisona, me estuvieron doliendo. Cuando me la quitaron, me estuvieron doliendo mis articulaciones y, este, pues, tuve que correr. Esto fue los días que viajé a Laredo y McAllen. Tuve que correr a comprarme algo así para que me disminuyera el dolor. A tal grado que ni siquiera podía hacer fuerza cuando agarraba el micrófono. Horrible. Se siente horrible mis capullos. Pero bueno. ¿Quién? Ay, qué rápido llegaron. Room service. Ahí va. ¿Ves a ver un party? Shopping. Si te pones, por favor. Sí, creo que pagaré. Pues ya llegó mi cena. Miren. Me dijeron que se iba a tardar 45 minutos. La verdad, prefiero que me digan eso y que llegue antes como ahorita, que me digan, media hora, 20 minutos. Y una hora y no llega nada. Pedí un salmoncito. Ay, se ve delicioso. Qué rico. Lo voy a tapar. Así es como luce ahora mi... Mi lavabo. Ay, estas mujeres tan complicadas. Todo necesitan, ¿verdad? Estas viejas locas. ¿Qué harían sin nosotras las locas? Qué bueno que estoy sola porque si me hubiera tocado con Érico, con Lidia, me dirían... ¡Ay, yo te apañaste todo! ¡Todo el lavabo! Escuché como si sonara el teléfono del cuarto. Pero no, no sonó. Bueno, ya me hubieran dicho eso con toda la razón. Porque es un lavabo chiquito, además. Ya me lo apañé. Ay, me voy a dormir. No, voy a cenar. Voy a cenar. Estoy muy dispersa y estoy muy cansada. Si voy a cenar, voy a dar mi baño relajante que lo tengo muy bien merecido, la verdad. Los quiero, mis capullos marianochos. Les mando muchos besos. Hoy les compré un regalito para una sorpresa en diciembre. ¡Ay, estoy emocionada! Va a estar increíble. No, un regalito, de hecho. Son varios regalitos. Varios, varios, varios. Me encantó. Y pues les dejo muchos besos. Ahora sí me voy a cenar que se me enfría mi salmón. ¡No, un regalito! ¡No, un regalito! Gracias por ver el video.